Número 11 ya de este año, si hablamos de órganos y tejidos, estos operativos que son tan complejos médicamente y operativamente, pero hay otros 10 operativos de solo tejidos, así que son ya 21 familias en Entre Ríos que han dicho sí a la donación. Esto tiene que ver con un montón de factores, pero lo que más ha impactado durante la parte última del año pasado y lo que va de este es la nueva legislación. Es un operativo importante porque se pudieron concretar hablaciones para 7 personas de lista de espera, dos de ellos en una situación muy crítica, una en urgencia y otra en emergencia, dos pacientes entrerrianos que se van a trasplantar, así que bueno, estamos hablando de 7 personas, y una familia obviamente doliente a la cual se acompaña, se sostiene, y sobre todo se informa en este nuevo marco legal, la sociedad lo ha tomado de una manera realmente muy buena, es más, es una legislación que surge de la misma comunidad, así que, pero quizás nadie esperaba que tuviera tan buen impacto, ¿no? Algunos miedos hubo el año pasado, de hablar sobre si la legislación era más dura o menos dura que la anterior, al fin y al cabo la sociedad nos está dando la pauta de que este tema se ha instalado y que se toma muy bien y que todos entendemos en definitiva que podemos ser nosotros los que estemos listas de espera.